Un gusto, un honor recibir a Hernán Piquín en el hábil declarante. Un fuerte aplauso nuevamente. Arrancaste acá, reboleando todo, pero bueno, acá ya estamos en otro clima. En otro clima. Donde la idea es, bueno, poder preguntarte sobre distintos temas que tengan que ver con conocerte un poquito mejor, un poquito más en profundidad. Bienvenido, me encanta tu look. ¿Te gusta? Sí. Pero cambiaste por algo en particular. Las mujeres nos hacemos un cambio de look cuando tenemos un cambio en nuestras vidas, dicen. ¿En tu caso tiene que ver con lo artístico o tiene que ver con lo personal? Creo que fueron vacaciones. Hacía muchos años que no me tomaba vacaciones de un mes. Y como siempre estuve trabajando, el pelo siempre negro, siempre con el peinado con gomina para atrás, esto que el otro. Si no era el tango, era algún Freddy, si no era Freddy, bueno, ahora los Beatles. Entonces, como tenía un mes y medio, dije, bueno, vamos a ver un cambio, porque siempre con el pelo engominado para atrás. ¿Y te gusta cuando te ves? Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Te acostumbraste? Sí, sí, sí. Aparte a la gente le gusta mucho, así que está bueno. Bueno, Hernán, ya has dicho en varias oportunidades que vos te enamoraste del baile, o por lo menos tu vocación afloró a los cuatro años. Hay gente que se pasa una vida tratando de encontrar su vocación, y vos a los cuatro años ya le dijiste a tus padres, lo sentaste en una mesa, ¿yo quiero ser esto? Sí. ¿Qué estabas mirando en ese momento? Había un programa en ATC, en Canal 7, en Buenos Aires, que se llamaba Noches de Gala, y eran funciones que grababan del Colón y las pasaban por este canal. Y yo me quedaba enfrente del televisor y decía que quería hacer eso, quería bailar, quería estar arriba del escenario, y me mandaron a natación, a tenis, a patinas, gimnasia deportiva. ¿Pero para convencerte de no ser bailarín y ser otra cosa o...? No, en realidad me dijeron que era, o sea, mis viejos después de mucho tiempo me dijeron que era para ver si realmente era vocación lo que tenía, o era porque había visto ese programa como si veía, no sé, Superman y quería ser Superman o Batman. Pero a los 10 años, la mujer, la esposa del pediatra que nos atendía desde chicos, a mi hermano y a mí, ellos eran abonados del Teatro Colón. Y nos trajeron las bases, mi mamá las llenó, las mandamos, y a los 10 años me llamaron. Y fuimos 2.500 inscriptos y quedamos 17. Qué impresionante. Y además siempre contás que cuando fuiste a esa primera audición al Colón, en realidad de danza no sabías nada. Nada, nada de nada. Y te pedían ahí, hacé algo, te decían, y vos decías, ¿qué voy a hacer? Claro, yo... ¿Qué crees que sedujo de ti ya con 10 años como para quedar seleccionado entre tan poquitos? Primero, los varones tenemos muchas más posibilidades. Como son muy pocos los que deciden ser bailarines, entonces como que les dan un lugar. Yo lo último que había hecho antes de ir al Colón era gimnasia deportiva. Y en gimnasia deportiva te daban una especie de clase de clásico como para estirar las piernas y entrar en calor, ¿no?, el cuerpo. Entonces, yo qué sé, llegué y me dijeron, bueno, a ver, un plié. Yo, ¿qué es un plié? Y yo decía, miraba para todos lados y decían, ¿qué es un plié? Entonces, claro, eso les debe haber causado gracia y después la última prueba fue improvisación. Entonces, la maestra del piano tocaba y... Y vos tenías que bailar. Tenías que bailar y yo no sabía qué hacer. Así que empecé a hacer gimnasia deportiva. Empecé a hacer la vertical puente, me abría de piernas y creo que eso fue lo que... Impactaste. Sí. Hernán, ¿es cierto que es, este, uf, candente, tras bambalinas, el ambiente del ballet? ¿Que pasan muchas cosas? Yo creo que es un ambiente como cualquier otro. Creo que es un ambiente donde pasan de todo, en todos los ambientes pasan cosas. También hay mitos de las zapatillas con el vidrio, con las agujas adentro. Eran, me parece que eran... Yo no viví todo eso. Creo que fueron otras épocas, creo que fueron épocas donde también hubo mucha envidia, donde muy poca gente llegaba, donde la danza realmente era elitista. Pertenecer o ser primer bailarín de un teatro era sinónimo de grandeza, de estatus, de que te regalaban. Por ejemplo, en Rusia las primeras bailarinas, los ares les regalaban joyas y autos y tenían absolutamente todo lo que querían, todo el lujo. Entonces creo que eso también fue como... Me parece que en aquella época pudo haber sucedido eso. Pero yo realmente viví mi paso por el Colón y por todos los teatros donde trabajé y por todas las compañías donde transité. Siempre fue feliz. Yo no recuerdo ningún momento triste. Claro. Dramático. No, no, realmente no. Hernán, pero por otro lado, también una vida como muy precoz, ¿no? En el sentido de que muy jovencito, ya viviendo en el exterior, estuviste viviendo en San Francisco, en los Estados Unidos mucho tiempo, pero muy chico también te fuiste a París, a Londres primero. Con 16 años estabas solo en el mundo y encima con la rigurosidad de la disciplina del ballet. ¿Qué sacaste de esas experiencias de estar solo en Europa, 16, 17 años? Una etapa también de mucha búsqueda de uno mismo, ¿no? No, y aparte una época... Yo cuando viví en Londres, aquel año eran pleno auge de los skinheads que se agarraban a trompadas... Los xenófobos. Exacto, o sea, agarraban a trompadas en el subte, quedaban todos sangrando, y yo en el medio del subte, así con la mochila que llegaba del ballet, me iba pasando de vagón en vagón donde había más gente. Pero creo que para los bailarines es muy importante tener esas experiencias de poder estudiar en otro país, de poder crecer en otro país, ver la... Cuando uno a veces vive y transcurre toda su carrera en un mismo lugar, en un mismo teatro, en un mismo país, es difícil darse cuenta la cantidad de bailarines buenos que hay en todo el mundo. Y entonces es como que uno en su país o en su teatro sos primer bailarín y ya está, estás cómodo en eso. Entonces cuando salís y ves que hay atrás tuyo 20 mejores que vos o que están, decís, bueno, acá me tengo que poner a trabajar porque si no voy a la fila atrás. Entonces es como que eso es bueno, es bueno porque a uno lo alimenta de las ganas de seguir creciendo y de pertenecer siempre a la primera fila. Nos vamos a otros temas también, porque vamos a ir y venir en distintos asuntos. Vos dirías que conocés las características de una pareja perfecta sobre el escenario. ¿Qué cosas tienen que armonizar? ¿Qué cosas tienen que fluir para que eso se note? Y en la vida en pareja de la vida real, en la vida sentimental, ¿la tenés tan clara también sobre qué buscás o cuáles son tus requisitos, digamos, en esa pareja? Yo creo que se da, ¿viste que se da? A veces podés pensar una cosa que querés hacer o con la persona que querés estar y después no funciona. Creo que eso se va viendo. Lo que tiene de distinto en el ballet es que en el ballet como que las dos personas han estudiado tanto y se han preparado tanto como que ya sabés lo que necesitas, ya sabés que después del tandiu viene el plié, entonces es como que es más fácil. Cada uno tiene su rol en el ballet, ¿no? Exacto. Y sabe cómo lo tiene que cumplir. Exacto. Quizás después en las parejas amorosas eso no es así. Eso no es así, no, no, absolutamente. Pero ¿te considerás un afortunado en el amor, en las experiencias vividas? Sí. A pesar de esa carrera tuya, ¿no? De tener que estar allá, acá, viajar mucho, muy exigido. Lo que pasa es que yo viajé mucho cuando era muy joven. Tuve la suerte de vivir 10 años fuera del país, de haber trabajado con Julio Boca casi también 10 años y las posibilidades y las oportunidades que te da eso. Yo era joven, yo tengo 42 años ahora, entonces es como que todo lo hice en su momento. Entonces, no tengo como que decir, no sé, no hice esto porque tuve que bailar, no. Lo hice, bailé porque tenía que bailar y ahora estoy también bailando, pero tengo mucho más tiempo para estar en mi casa, mis amigos, estoy en pareja. Y un día llegó esa decisión arriesgada de presentarte en la televisión como bailarín clásico y recibiste todo tipo de comentarios, también muchas críticas de que estabas de alguna manera desvirtuando una disciplina tan noble como el ballet en un programa muy popular. ¿Qué aprendizaje igual del Bailando por un sueño y ese acercamiento con la gente? ¿Y también qué precio tiene la fama? Yo creo que lo que saco de toda la experiencia vivida en Showmatch al lado de Marcelo Tinelli es todo positivo. Hasta los momentos quizás malos o de crítica. De hecho, los que más me criticaron en su momento, después de dos años estaban concursando al lado mío. En el mismo programa donde me habían dicho que yo era, que no podían creer que un bailarín clásico esté en un programa tan mediocre y que la danza clásica no era para mostrarla en un programa como ese. Dos años después, dos años después, estaban esos bailarines que me criticaron bailando en el mismo programa y concursando conmigo. ¿Y qué no te gustó tanto de ser famoso? Porque cuando quisiste ser bailarín no te proponías ser famoso. Quizás cuando uno se propone ser actor, sí sabe que la fama viene un poco de la mano. Lo que pasa es que yo no busco la fama. No busqué la fama. Entrar al programa de Marcelo fue porque el legado que a nosotros nos dejó Julio Boca era llevar el ballet al pueblo. O sea, nosotros con Julio Boca hacíamos de 180 a 200 funciones anuales. Hacíamos... del año teníamos solo 15 días de vacaciones en diciembre. Entonces estábamos nueve meses fuera del país, no los nueve meses seguidos, sino en distintos momentos. Sí, sí, estoy viniendo. Exacto. Y después teníamos un mes y medio de ensayos en Buenos Aires y giras por todo el interior. Y era muy lindo poder ver la gente que llenaba los teatros en teatros donde quizás nunca fue el ballet, donde nunca se presentaba Julio Boca, ningún ballet clásico. El pueblo cómo se alborotaba por la llegada de Julio y todo eso nosotros lo vivíamos. Y decíamos, qué lindo que suceda esto, que la gente tenga ganas de salir a ver ballet, de que tengan ganas de ir a un teatro, desde sacar la entrada hasta elegir la ropa con la que iban a ir. Entonces es como que todo eso... Yo entré al programa justamente para lograr que eso no se pierda, que toda la gente... Para continuar con ese acercamiento. Exacto, y que toda la gente tenga la posibilidad de que si no puede ir a un teatro, tenga la posibilidad de vernos, aunque sea en televisión. Y después obviamente te llega la fama, te llega la popularidad que te da ese programa, porque entrás a la casa de todos y lo súper agradezco. Sí, si todos te reconocen y tu privacidad también se ve de alguna manera comprometida. Eso quizás es como que no lo viví bien, o sea, no lo pasé bien. No la pasé bien, porque ya cuando se meten en la vida privada es como que no lo comparto eso, porque todo el mundo tiene su vida privada y nadie está hurgando en eso. Claro, y con momentos felices y momentos no tan felices. Totalmente, es que sí, todo el mundo. Ahora Hernán, se acerca el Día de la Madre, y yo siempre pienso en la carrera del bailarín, que arranca muy jovencito esa carrera necesariamente, y cómo, y también en tu caso, está la historia de tu madre, que ha tenido que sin duda hacer sus sacrificios para poder acompañarte y que tu sueño sea posible. Qué también interesante es el ya depositar esa confianza en ese sueño que tiene tu hijo con 10 años. Y quizás, cómo fue un poco esa historia de esos comienzos y el rol de tu madre en todo esto, lo que hoy has cosechado. Y mi mamá fue todo, o sea, si bien nosotros somos una familia de cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mi papá falleció a los 50 años, hace casi 27 o 28 años que falleció. Él llegó a verme bailar en El Colón, me vio bailar con Julio Boca. ¿Está orgulloso de vos, su padre? Sí, sí, sí. Pero mi mamá fue como la que más me acompañó en todo, o sea, la que se despertaba conmigo a las 5 de la mañana, porque nosotros vivíamos a dos horas del Teatro Colón, nos levantábamos a las 5 de la mañana, 6 menos cuarto tomábamos el tren que nos dejaba en retiro, de retiro tomábamos un colectivo hasta el Colón. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días. Después yo, bueno, me esperaba mi mamá en el restaurante, en el bar que hay en el Teatro Colón. Salíamos a las 11 y media de la mañana, porque las clases empezaban a las 8, los primeros cuatro años salís a las 11 de la mañana, porque no tenés solo danzas clásicas, tenés clásico, español, francés, maquillaje, anatomía aplicada a la danza, gimnasia. Uno no se imagina, ¿no? Todo eso en la carrera de un bailarín. Historia del arte, te enseñan de todo, danzas españolas, danzas, repertorio. Entonces son muchas cosas que se van. ¿Y ella siempre a tu lado? Siempre, siempre, siempre. ¿Durante cuánto tiempo hasta que te fuiste a vivir a Londres? Sí, mi mamá estuvo más o menos hasta los 13, 14 años, que yo ya le dije, bueno, mamá... Déjame ir solo. Sí, voy a empezar a ir solo, porque ya es demasiado los dos levantarnos a las 5 de la mañana. Entonces lo que hacía mi mamá era, me acompañaba hasta la estación, yo subía al tren y después mamá se volvía y yo llegaba al retiro y ahí ya empezaba a hacer todo. Porque de alguna manera es también un triunfo, ¿no?, de los dos. Sí, sí, absolutamente. El estar hoy en este lugar de tanto prestigio. Yo creo que... Yo estoy muy seguro que sin el apoyo de mi familia no lo podría haber logrado, pero sí sé que si ellos no me hubiesen apoyado yo hubiese hecho lo imposible para lograrlo. Y por último antes de ir al show, que por supuesto nos tiene a todos con mucho entusiasmo el que vas a presentar aquí en Uruguay, hoy hablábamos mucho de escuchar el cuerpo. Vos trabajás con tu cuerpo, pero ¿qué tanto lo escuchás? ¿Cuál es esa parte de tu cuerpo que te duele, por ejemplo? Muy poco lo escucho. Pobre mi cuerpo. Porque sabemos de las exigencias además que tenés para cuidarlo, ¿no?, ese peso que tenés que mantener. Sí, lo que pasa es que, a ver, los bailarines estamos muy acostumbrados al dolor físico. Entonces tenemos un umbral muy alto del dolor. Y hemos tenido que bailar hasta a veces ejinsados o si te duele una rodilla o un pie. Yo he bailado con 40 grados de fiebre porque tenía doble función y la sala estaba llena y no iba a decirles no, hoy no bailo. Y terminaba la primera función y me iba al camarín y era temblar, 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 temblar del... Creo que en toda... Sí, exigir siempre al máximo. Siempre, siempre. Creo que en mi carrera he tenido que suspender tres o cuatro funciones nada más. Pero ya era porque estaba internado con unas piedritas en la vesícula que me mataban del dolor en el riñón. Así que no, no... Pero sentís que así todo lo escuchás poco. ¿Le sobreexigís un montón? Sí. Sí, porque no tenemos tiempo tampoco como para parar. Bueno. ¿Y no te da miedo eso del paso del tiempo? ¿De que el cuerpo quizás después no responda de la misma manera que te responde hoy? No, no. Yo soy muy consciente que no voy a bailar hasta los 50 ni 60 años. Así que yo creo que cuando el cuerpo ya empiece a decir, bueno, hasta acá, si no me levanta la pierna, hasta digo, bueno, listo, esta es mi última función. Y tampoco va a haber grandes despedidas y esas cosas masivas. Y no, no. Ese día va a ser el último y... Y chau. Y chau. ¿Por qué la música de los Beatles? Ahora hablemos de tu próximo show, 14, 15 y 16. 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. En el Teatro Gran Metro, sí. Allí presentás Let It Be con toda la música de los Beatles. Sí. Ya lo habías hecho con la música de Freddie. Sí. De Freddie Mercury. ¿Por qué los Beatles? ¿Te marcaron a ti especialmente? En realidad son grupos que... Al que marcaron fue mi hermano. Mi hermano es mayor que yo. Y por ende, él escuchaba esa música que yo tenía que escuchar porque la escuchaba él. Entonces, me gustaba mucho. Y hablando con Marcelo Gallardo, que es mi representante y productor, un día de gira dijimos... Estábamos haciendo unos tangos y dijimos, bueno, yo quiero empezar a hacer otro show que pueda contar una historia, como fue la de Freddie. Y así hablando, empezamos a decir, no sé, Frank Sinatra. Empezamos a decir Gershwin. Y salió Los Beatles. Y entonces, yo agarro y digo, me encantan Los Beatles, pero ¿cómo hacemos para contar la historia de Los Beatles? ¿Qué contamos de Los Beatles? Porque son cuatro. Tenemos que ser cuatro en el escenario para poder contar la historia de... O basarnos en la historia de un solo personaje. Entonces, era como que si basábamos en uno solo, por ahí la gente que le gustaban los otros tres... O sea, no le parecía justo. Exacto. Entonces, dijimos, ¿y si contamos una historia de amor que haya sucedido en la época de Los Beatles? Qué bueno. Entonces, así fue como nació Let It Be, una historia de amor. Y es todo baile. Es todo baile. Fue muy difícil porque fueron 200 canciones que elegimos. Fueron como siete meses de trabajo, de escuchar música tras música, esta no, esta sí, esa que dijimos que no, sí. Y fue muy difícil hasta que quedaron 29 canciones. De esas 29 canciones, yo bailo 27. O sea, hasta me cambio en el escenario porque no tengo tiempo de pasar de un tema al otro. Y lo que cuenta es eso, una historia de amor. Una historia de dos personajes que se encuentran, se desencuentran, cada uno tiene su historia, hasta que, bueno, lo más importante es el amor. Y también queríamos contar esta historia porque queríamos que el público se sienta identificado con alguno de los personajes o que por ahí hayan vivido esa historia. Y yo siempre después de cada función saco una foto con todo el público y la subo a mi Facebook oficial, que es Hernán Piquín Oficial OK. Y la gente te responde. Y la gente ahí escribe todo. Te ha contado sus propias historias. Totalmente. Es tan lindo. Y la historia se retroalimenta. Exactamente. Hernán... Y gente que, perdóname, hay gente que me escribe diciendo pasaron cinco días de la obra y escucho, no sé, Let It Be y me acuerdo cuando bailabas. Y es muy lindo recibir todo ese cariño. Qué lindo, qué lindo. Una canción que te haya emocionado de forma así que recuerdes un momento sobre ese escenario. Porque vos dijiste también, por más que seamos bailarines y estemos entrenados, digo, también nos emocionamos con la música. Sí, sí, totalmente. La música y el baile es como también muy fuerte, muy intenso. ¿Algún artista que te haya conmovido especialmente sobre el escenario? O con una música con la que te hayas conmovido. A mí me gusta mucho la música clásica y la música que me emociona mucho es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es el ballet Romeo y Julieta. No el ballet, sino la música del ballet. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Y hay partes... Me acuerdo que yo vivía en San Francisco y hacía más o menos tres, dos o tres años que no volvía a Argentina. Y me acuerdo que estaba en casa y creo que estaba en el cuarto y en la televisión yo dejaba siempre el canal de música clásica. Y empezaron a pasar Romeo y Julieta y yo desde el cuarto llorando. Me caían las lágrimas. Y ahí decidí volver a Buenos Aires a visitar a mis amigos y a todos. Mirá vos, como una señal. Sí, sí. Bueno, un verdadero placer. Vamos a reiterar, 13, 14 y 15 de mayo en el Teatro Metro Let It Be. Toda la música de los Beatles. La, por supuesto, performancia y brillantez de Hernán Piquín sobre el escenario. Un placer. Muchas gracias. Las entradas están a la venta en Red UTS. Red UTS. Y en Tienda Inglesa. Cómo no. Perfecto. Y en el teatro también. No se lo pierdan. Vale la pena. Tres funciones. Y en un momento, yo ya lo sé porque me lo han dicho, hace de borracho uno de los personajes. Y quizás, mirá, se te tira encima si estás ahí en las primeras filas. Algo así sucede. Por eso te lo digo. No te lo pierdas. Hernán, muchas gracias. Un aplauso. Un verdadero placer. Y hacemos una pausa, ¿verdad? Y ya volvemos con más de Uruguay. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán.